Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología y alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Hace poco recibí el mensaje de una alumna queridísima que se fue de vacaciones, comió de más y regresó con mucha culpa. ¿Pero por qué nos sentimos culpables de algo que hemos hecho? Como comer de más. Cuando nos sentimos culpables es porque hemos hecho algo malo o por lo menos algo que consideramos malo. Culparnos es juzgarnos en base a lo que nosotros consideramos que es bueno o que es malo. Cuando nos culpamos de algo nos estresamos. Esto es que funcionamos con el sistema nervioso simpático activado. El estrés nos enfoca hacia afuera de nosotras mismas. Con estrés no te pones a analizar por qué comiste de más ni nada de eso. Solo te puedes enfocar en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que sientes, en todo lo que percibes con tus cinco sentidos, sin darte cuenta de que comer de más realmente no es malo. Todas las personas hemos comido de más y todas vamos a volver a hacerlo. Además de que el estrés no nos permite ver hacia adentro de nosotros, también es una hormona que nos hace subir de peso. Entonces si comes con culpa o te sientes culpable por haber comido, te estás programando para subir de peso. La culpa nos hace engordar. Cuando comemos de más es porque literalmente perdemos la conciencia. Es como un desmayo, pero sin estar tiradas en el piso. Cuando no estamos conscientes, no estamos en nuestro cuerpo, no estamos viviendo bajo nuestra piel. Es como si ahorita grabando este video me pongo a llenar de lápices una bolsa. ¿Qué tan probable es que la llene de más si tengo suficientes lápices? Mucho, ¿verdad? Porque no puedo estar tratando de platicar contigo, tratando de pensar en lo que te voy a decir y además llenando una bolsa sin siquiera voltearla a ver. Pues eso es lo que pasa cuando comemos de más. Dejamos de ver nuestro cuerpo, nos desincorporamos y dejamos de vivir en nuestra piel. Si ya te pasó, si ya comiste de más, no te agobies, no te flageles con la culpa. Ahora, relájate y la próxima vez que comas, ponle atención a tu cuerpo y escucha cuando te dice que ya no necesita más comida. Haz lo que haces. Eso de que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez es cierto y también es cierto para los hombres. El problema es que cuando hacemos muchas cosas a la vez, todos las hacemos mal porque no podemos poner la atención bien en muchas cosas a la vez. No te digo que comas sola y sin platicar con nadie, solo que cuando comas le pongas atención a tu cuerpo y a tu comida. Entra en tu cuerpo y come incorporada dentro de tu cuerpo, estando bajo tu piel. Cuando comas, come y no te castigues con la culpa porque al hacerlo estás programando a tu cuerpo para subir de peso. Soy Renata Rarásprat, tu health coach de bienestar infinito.